¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Venga, Carlos, vamos! ¡Venga, Carlos, vamos! ¡Venga, Carlos, vamos más, Carlos! ¡Venga, Carlos, vamos, Carlos! ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Venga, Carlos, vamos! ¡Vamos, Carlos! Venga, Carlos, vamos, más Venga, vamos, Carlos, más Venga, vamos, Carlos Vamos, Carlos, vamos Venga, vamos, Carlos Muy bien, tienes cojones, anda Vamos, Carlos, más Vamos, Carlos Venga, Carlos Bien